Yo siempre supe quien eras tuyo y en que te ibas a convertir desde el primer día en que te mira a los ojos Por ende, nada de lo que seas capaz de hacer me sorprende Siempre supe lo que ibas a hacer conmigo Todos tenemos sueños de altura, pero la forma en que construyes las escaleras en el camino Son las que te mantienen fino Fue una mala elección lo de intentar retarme Te falta tanto por aprender que no te servirá de nada tratar de sacarme Hoy eres mi enemigo, pero ayer fuiste mi hermano Y si hoy quieres matarme, tú me conoces Nos matamos Yo lo voy a subir, le doy vida pa' que coman de lo mío Pero me cuentan que no están conformes, quieren lo mío también Dime por ni dónde nos encontramos, si quieren matarme en tu semana nos matamos Dime por ni dónde lo terminamos, yo le doy vida después me cortan la mano Desde el 90 están diciendo que me van a casar y yo jugando al azar A ver con quién, qué, qué me va a pasar Dale dime, no es que subestime Que ya te dije, tengo las 40 cumpliendo el prine y las amenazas La guagua es plural, yo soy real y tú te tienes que cuidar Papito a que en di no cambie el canal Que le estamos dando hasta dentro del tribunal Lo caza, lo cuartan y lo secuestran Y la familia nos ve la bota y caja vacía porque los cuerpos no la encuentran Pucha babillas como coraje pero le dan a uno y se le baja el octanaje No te la viva papi, recoge el rebaño que dan los lobos en la calle haciendo daño Y me activa a Jesús de ganaño Lo tuyo es la novela, falta mi celaje Nosotros borramos cara, sellamos caja, cojo, bate y traje Que este mensaje y suelta la paloma Que donde nos veamos, te lo voy a dar con la boca No te ibas en guerra conmigo papito, tú me dices Dime cuando y donde nos encontramos Si quieres matarme en tu semana nos matamos Dime cuando y donde nos terminamos Yo le doy vida, después me cortan la mano Dime cuando y donde nos encontramos Si quieres matarme en tu semana nos matamos Dime cuando y donde nos terminamos Yo le doy vida